Pero sobre este tema en particular, mira, yo sí creo que hay que poner algunos límites. Hay algunos medios de comunicación que claramente están desinformando de manera... Y la población tiene que ser vigilante de lo que hace un gobierno. Uno no va a controlar a los medios para engañar a la población. Y para hacer lo que se da la gana, ¿no? Definitivamente eso no lo vamos a permitir. No hay alguna más desinformación. Hola amigos, ¿qué tal? El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, consideró que existe una falta de voluntad de los políticos para luchar contra la corrupción. Y dijo que es el momento de decirle basta a los mismos de siempre. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, aseguró este martes que no permitirá que se controle a los medios de comunicación para engañar a la población, con lo que aseguró que ratifica su respeto a la libertad de expresión. Añadió, sin embargo, que se debe hacer un trabajo a nivel de ética, pero sin llegar a un control del Estado. Entonces acá tiene que haber... ¿La secretaría usted a los medios de comunicación para engañar al gobierno suyo o la secretaría a usted a la libertad de prensa? Por supuesto que sí. Todos los medios hacen un trabajo importantísimo de informar a la población. Y la población tiene que ser vigilante de lo que hace un gobierno. Uno no va a controlar a los medios para engañar a la población. Y para que hacer lo que se da la gana, ¿no? Definitivamente eso no lo vamos a permitir. ¿No va a regular la desinformación? Bueno, obviamente hay un trabajo importante de ética que hay que trabajar, ¿no? Pero de ninguna forma que el Estado controle los medios. Eso es terrible. Tener, digamos, mejores preparaciones, ¿no? Eso es lo importante. Manejar el tema de la ética. Pero controlar medios, de ninguna forma lo vamos a hacer. Las declaraciones de Forsyth se producen luego de que, este lunes, la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, indicará que se deben poner algunos límites a la libertad de expresión de los medios de comunicación que están desinformando de manera perversa. Abrió 900 procesos contra medios de comunicación. Y él, en una entrevista que le hacen, dice, los medios creen que pueden decir lo que les da la gana, decidir lo que publican y no publican. ¿A usted le parece eso sano? ¿Le parece normal? Juliana, primero, digamos, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Venezuela, sería importante hablar también de lo que pasa en el Perú. Pero sobre este tema en particular, mira, yo sí creo que hay que poner algunos límites. Hay algunos medios de comunicación que claramente están desinformando de manera perversa sobre el tema de la pandemia y de la vacuna, poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente. Yo sí creo que en esos casos hay que poner límites claros, Juliana. La libertad de expresión vamos a defenderla, a rajatabla. Pero cuando se pone en riesgo a la ciudadanía, sí hay que poner en riesgo. El Estado tiene que cuidar la salud y la vida de su ciudadano. George Forsyth indicó, de otro lado, que existe. Entonces acá hay una falta de voluntad de los políticos que primero, obviamente nos preocupamos por qué no llegan la vacuna. Y obviamente no llegan porque ya estaban vacunados, pues ellos tenían toda la tranquilidad. Y que no respetaban los contratos porque querían favorecer a otras empresas. Entonces hay que, obviamente, eliminar esta corrupción y tener gente que realmente quiera trabajar por el Perú. Ya los peruanos estamos cansados, pero que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer. Con los transportistas haciendo huelga. Esos son todos los mismos de siempre que tienen al Perú en ese Estado. O votar por el verdadero cambio, que es victoria nacional, que hemos demostrado en la cancha, en la calle, luchando por la población, contra la delincuencia, luchando para sacar la pandemia adelante, formalizando a los amigos del distrito. Y que lo vamos a hacer ahora a nivel nacional. Que tengan claro que solo hay esas obsesiones. Otro candidato que se pronuncia en contra de Mendoza, quien ha sido muy tajante con sus ideales y lo que pretende hacer con el país. ¿Tiene razón el candidato? ¿Crees que la libertad de expresión debe prevalecer siempre? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que te interese de las próximas noticias. Hasta luego. Dejame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.